Hola amigos, les hablamos Unividente y estas son las predicciones para el portal Mundo Hispánico de esta semana. Los himnos que van a traer todas las suertes, Tauro, Virgo y Pisces. Números mágicos 07, el número 11 y el número 21. Hoy es el día cabalístico, 13, martes 13 de abril. Las cartas para mucha gente es de buena suerte, para otra gente es de mala suerte, para mí es de buena suerte. Es un número cabalístico, el número 13 es el número que se le ha dado a la Virgen de Fátima. Definitivamente casi a todas las vírgenes, pero más a la Virgen de Fátima que aparece el 13 de mayo y todos los días 13 hasta el 13 de octubre. Por eso es un día cabalístico para mucha gente. Pero para la carta del tarot, el número 13 es la carta de la muerte, que significa cambio total o radical de una persona o la muerte de alguien. Pero esta semana va a estar rondando y va a estar dominando completamente la carta 13 junto con la carta de la justicia. Esto me indica estas dos cartas que gente muy poderosa va a caer preso. Gente de mucho poder se le involucra en cuestiones de fraude, en cuestiones de atentados, en cuestiones de muchas pérdidas, en cuestiones de gobierno. Gente exgobernadores, gobernadores actuales, gente que estuvo involucrada en cuestiones de cosas de fraude se involucra a partir de hoy. Y durante toda la semana veremos a gente muy importante en la cárcel o cayendo preso. Pero también vamos a ver gente que los quitaron completamente de las campañas políticas en cuestiones de regresar otra vez a ser candidatos. Como el gobernador, como el candidato a la gobernatura de Guerrero. Este señor Salgado, Félix Salgado, que definitivamente hay mucho de qué hablar. Y también otras personas más que les van a regresar su estatus en cuestiones de ser candidatos. Pero estas dos cartas me dicen que el exgobernador de Chihuahua va a regresar. Lo van a mandar de Estados Unidos. Otro exgobernador que está prófugo en Estados Unidos también lo van a mandar. Así que va a ser una semana completamente de muchos movimientos. Y que el caso Lozoya, en cuestiones del de Pemes, también va a seguir girando mucho en cuestiones de aprehensión. En cuestiones de que este señor Lozoya lo van a meter preso. Así que cosas muy fuertes van a estar pasando en el ambiente político, en cuestiones de seguridad. Todo el país de México y gente muy involucrada en cuestiones de fuertes cambios. Pero hablemos de otra cosa más. La carta de la estrella. Esta carta me dice que Raúl Jiménez, que acaba de ser padre el año pasado de una niña, vuelve a ser papá. Es decir, su esposa está embarazada y van a ser gemelos. Y los dos varones, próximamente nos van a estar dando la noticia de que Raúl Jiménez, que va a cumplir 30 años, va a ser padre nuevamente de un varón. O de gemelos de varones. Y esta carta dice que todavía va a seguir brillando el futbolista Raúl Jiménez. Que regresa completamente a la selección mexicana para ayudarlos en cuestiones de seguir creciendo. Y Raúl Jiménez sigue cosechando triunfos en todos lados y en todas partes. Va a ser uno de los jugadores mejores vendidos en el mundo entero y en México, definitivamente. Pero hablemos de otra cosa más. La carta del loco. Esta carta me dice que definitivamente va a seguir con muchas cosas y muchas chismes todavía. La familia Pinal, la familia Guzmán. Frida Sofía vuelve a sacar declaraciones muy fuertes contra su abuelito, contra sus tías, contra su mamá. Gente muy involucrada que no nada más lo que dijo la semana pasada, sino que también junto con la carta de la justicia me dice que van a estar haciendo como un proceso legal en contra de su abuelito. O contra de las gentes que resulten responsables y que va a ser muy triste esa situación, que triste en esa familia. Pero próximamente vamos a tener noticias y que su papá Pablo Montezuma la va a estar apoyando en todas las cosas a Frida Sofía para que pueda salir avante de esta situación. Pero cosas terribles en la familia Pinal y Alejandra Guzmán que ya no sabe ni para dónde hacerse. Pero primero hay que cuidar a los hijos, amigos. Siempre hay que proteger a los hijos y estar creyendo que mucha gente puede decir que Frida Sofía se droga. Que sí, pero pues algo de ahí hay verdad. Porque las cartas del tarot me dicen que sí hay algo de verdad de lo que está diciendo. Que atentaron contra ella, que la violaron los novios de Alejandra Guzmán, que su abuelito hizo tocamientos. O sea, cosas muy fuertes. Pero hablemos de otra cosa más. Hablemos de la carta de la estrella. Esta carta me dice que va a seguir el clima azotando completamente el mundo entero. Volcán, volcanes haciendo erupción. Hay una isla en San Vicente, aquí cerca de Puerto Rico, cerca de República Dominicana. Que hay un volcán que está haciendo erupción después de mil años. Que están evacuando completamente la isla. Así es, señores. Se visualiza que esa isla va a desaparecer. Que va a ser completamente el volcán. Y va a estar cubriendo completamente toda la región. En cuestiones de catástrofes por la lama. Y por todas esas cosas en cuestiones de erupción. Pero no es el único volcán. El de Guatemala, el Popo, el de Asia. O sea, los volcanes van a seguir todavía azotando. Y ya lo dijo la expresidenta Kamala Harris. Que las próximas guerras van a ser por culpa del agua. Así que cuiden el agua. Va a ser un año completamente de sequías en todos los sentidos. Pocas lluvias en todo el mundo. Pero más en México y en Estados Unidos. Así que hay que cuidar el agua. Y hay que cuidar el líquido vital totalmente. Pero esta carta me dice que va a seguir todavía las catástrofes en sismos, volcanes. Cosas terribles. Pero hablemos de otra cosa más. La carta del horcado. Siguen las tragedias en la familia de Joan Sebastián. Definitivamente va a seguir todavía el problema por el testamento. Que todavía no se arreglan. Siguen saliendo más hijos a Joan Sebastián. Que va a salir una hija más próximamente. Pero le sigue la carta del horcado a la familia de Joan Sebastián. A los hijos, a los hermanos. Que algo le rondea en cuestiones de tragedia. Así que hay que cuidarse mucho. Amigos, Dios me los bendiga. Acuérdense que hoy es martes 13. Día de buena suerte para unos. Día de mala suerte para otros. Pero lo más importante es mantener la fe. La fuerza. Y esa fortaleza para salir adelante. Dios me los bendiga. Los quiere. Bueno, bien. Amén.